Si piensas que el mejor churro es que el portero Moisés Muñoz clave un gol en la final de fútbol, es porque no conoces la receta de Superama de Casa. Hola amigas de Superama de Casa, hoy vamos a preparar unos churros, ay, churritos, los mejores churros de la conazupo o de la lechería. Vamos a ocupar canela molida, que bueno, casi todos los ingredientes seguro los tienes en tu alacena. Vamos a ocupar también suficiente azúcar, vamos a ocupar una taza de harina, una taza de agua, dos cucharaditas de mantequilla, dos cucharaditas de azúcar blanca y por supuesto una pizca de sal. Por supuesto una bolsa de repostería para hacer nuestros churritos y una manera súper fácil es que las encuentras en la sección de pastelería. Vamos a comenzar con la mezcla de azúcar y canela para que después del dorado de los churros, pues los pasemos por ahí. Para la mezcla de los churros vamos a ocupar, como te decía, dos cucharaditas. Miren, aquí me la pusieron súper fácil, en la mantequilla venía la cantidad. Lo vamos a poner en nuestro comal a derretir en un sarténcito en el recipiente que tú quieras y vamos por supuesto a revolver así que quede un poquito medio derretido y vamos a agregar la azúcar. Así es, nada mejor y nada más dulce que el azúcar. Ay, la azúcar tan rica, ¿verdad? Vamos a agregar también la pizca de sal o la sal. Yo le puse la mitad de una cucharadita y le agregué en ese momento también el agua y estoy revolviendo perfectamente. Y aquí lo importante, amigas, es de que la mantequilla se derrita, que bueno, como puedes ver se está derritiendo por mí porque ella y yo nos amamos. Ay, es que las cosas engordantes, yo no sé por qué las cosas que engordan saben tan ricas, ¿verdad? Bueno, pues estoy revolviendo perfectamente y precisamente cuando ya empiece como a burbujear, como puedes estar observando en la parte de la orilla del recipiente que ocupé, que fue un sarténcito, pues es hora de agregarle la harina, así es. Vamos a agregar la harina que seguramente, pues es un ingrediente súper fácil de encontrar en tu alacena, así que búscalo, hasta atrás lo tienes de las especies. Vamos a revolver perfectamente, así bonito, una cosa espectacular. Te platico que estos churros, amigas, están, ay, mira que el chavo del ocho me los hubiera vendido así en un 2x3 mejor que doña Florinda. Bueno, como puedes ver me ha quedado una pastita. Si no te quedó esta pastita, entonces ya chafiaste, amiga, ya valiste, no te quedó, olvídalo. Te tiene que quedar exactamente, por eso es muy, muy importante que sigas perfectamente al pie de la letra los ingredientes para que puedas obtener esta pastita, esta masita. Y que bueno, vamos a meter en nuestra bolsa de repostería y que bueno, si tienes unas tijeras por ahí, las vas a ocupar a la hora de cortar y meter al sartén. Pero bueno, regresamos aquí al sartén, yo estoy calentando ya mi aceite. Recuerda, amiga, que si tienes niños, pues mándalos por allá, diles, no te doy churros si no te vas por allá, porque ya ven como que los niños los atraen los accidentes, ¿a poco no? Así que bueno, como te decía, yo ya dejé cara aquí mis churritos, podrás ver que estoy haciendo chiquitos. Tú los puedes hacer más largos, más grandes, como tú quieres, incluso hasta con forma, pero yo así nada más chiquito. Ya que pues bueno, ya ven uno que está a dieta, pues algo chiquito, tampoco hay que exagerar. Bueno, pues está quedando un doradito perfecto por ambos lados, que es el tono ideal de los churros. Los puse aquí a secar y inmediatamente los paso por el azúcar, porque cuando están calientes es como mejor se pegan, obviamente, al churrito. Y bueno, es un postre riquísimo, amigas, que bueno, súper fácil de hacer y sin tanta complicación. Yo sé que todos aquí los de YouTube tienen un montón de recetas del churro, pero pues los míos son los de Superama de casa. Y bueno, así nos quedan nuestros churros, uno, dos, tres, cuatro, alguien se voló uno, pero bueno, no importa, este grandote me lo he hecho. ¿Qué tal me? Me voy a ver bien naca, pero es que esto es lo que a mí me encanta, yo he disfrutado hacer eso. Así que con su colicencia, su compromisito, me voy a echar mi churrito. ¡Ay, qué churrito! No, 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 otro mundo. ¡Ay, ay, ay! ¡Delicioso! Bueno, pues terminamos nuestra receta y recuerda seguirnos en Facebook y darle like al video en YouTube. Y lo mejor y principal de todo es que el querer es poder, no necesitas ser una experta. Nos vemos a la próxima.